Pues familia, amigos, ahora que no podemos pasear, no hay que compartir. Compartiré la manera de preparar el néctar de colibrí que me acabo de volver a encontrar. Ya lo tenía mi bebedero para colibríes y bueno, aunque hay reacciones encontradas al respecto del néctar, este, que ahorita lo comentamos, pues ya lo pensé y voy a preparar el néctar. Vamos a necesitar tres cosas principales. Un sartén profundo. Yo ahí, por favor, charap, le elige todo el teflón por aquello de los contaminantes. Yo no sé si será de utilidad, pero bueno, pues yo me puse a hacerlo. Este es un sartén que ya no usaba. Entonces yo le elige el teflón, el antiadherente, por aquello de que pudiera liberar tóxicos para el pajarito. Y necesitamos una medida. Yo usé este, que es de crema, porque está chiquito y todavía no sé qué tanta afluencia de colibrí va a haber. Entonces no tiene caso preparar mucho néctar, porque si no, aquí en este fraccionamiento casi no hay flores. Entonces el fraccionamiento mide un kilómetro, son cuatro calles y yo camino por todas las calles y no veo, no veo flores. Entonces voy a tratar de aportar un poquito para esos animalitos, si es que, si es que pasan por aquí. Entonces la dosis para la preparación es uno de estos lleno de azúcar, más cuatro de estos lleno de agua. Van a ser cinco partes, una de azúcar, cuatro de aguas. Esa es una concentración al 20%, aunque curiosamente el néctar que se vende en las tiendas y esas cosas, dice que se garantiza un aporte del 40% de carbohidratos, o sea de azúcares. Y se supone que saben, bueno yo me informé, entré a la página de la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno con gente que sabe, ¿verdad? Azotecnia, esas cosas. Y dicen que es un 20%, entonces me voy a ir por el 20%. Y hay muchos otros temas ahí que no es recomendable, porque el darles un aporte adicional podría inhibir la migración de los colibríes. Lo cual, eso dicen los que saben, ¿verdad? A mí me parece un poquito lejano, porque haz de cuenta que tú tienes la capacidad de volar y de irte a un lugar mejor, con clima mejor, con alimentación, con todo. Y yo te digo, aquí quédate, te voy a dar puro arroz durante todo el invierno. Entonces, pues tú tienes la capacidad de elegir y te vas, ¿verdad? Te vas, porque ya conoces camino, ya has migrado antes. Entonces, la gente, algunos sostienen que nosotros engañamos a los colibrís, pero no lo engañamos. Él está libre y solo damos un aporte adicional, sobre todo en estos climas desérticos, donde ese pobre animalito vuela kilómetros y kilómetros y kilómetros con el solón. Y de repente, si hay una fuente de agua, porque pues contiene el 80% de agua, y un aporte calórico suficiente para... Yo pienso que simplemente le estamos dando una oportunidad más de seguir buscando, de vivir, de procrear, etc. Eso pienso yo, ¿verdad? Y algunos defienden que no, que no, que se les engaña, que les damos cosas artificiales. Pero al fin de cuentas, el azúcar es un recurso natural, viene de la naturaleza, no es un químico. Y en mi caso, yo voy a usar azúcar morena, que es aparentemente la más corriente, pero también es la menos quimiqueada. Es la que tiene menos química que el azúcar blanca, que el azúcar glas, que nosotros tenemos azúcares para pasteles. Entonces, pues lo más natural posible, se lo ponemos y ellos escogen si les gusta o no les gusta. Aquí tenemos nuestra quinta parte, que va a componer el néctar de azúcar morena. Este es el néctar, así queda. No es necesario llenar todo el recipiente, todo el bebedero, porque no beben tantos. Y en este caso, que es el primer intento que haré, no sé qué tanta afluencia tendré. Este, cuando se guarda en el refrigerador, se pone espeso. Entonces, no se desecha, así se pone por el frío. Lo saca y al rato empieza a agarrar la temperatura ambiental. Y ya se hace más licuadito. Y vamos a servirlo. Otro temita complicado, que bueno, suena más razonable. No comprar el néctar que venden en las tiendas por el colorante. Porque el colorante sí no es parte de la dieta del animalito. Entonces, pues está más razonable. Y lo otro, de que engañamos al colibrí, y pues no, no lo engañamos. Y que le damos tóxicos, pues no. El azúcar es un elemento que existe en la naturaleza. Ese viene, nuestro azúcar, esa viene de la caña de azúcar. De la caña de azúcar, que es un vegetal, es un producto natural. Pero aquí donde yo vivo, hay un que otro rosal en alguna casa. Entonces, otra cosa es que los colibrí son muy territoriales. Muy territoriales. Si alguno pasa y le gusta, se adueña de ese y siempre va a volver. Va a tener sus horarios, hace sus rutinas, ¿verdad? O sea que viene, son tan rápidos en su metabolismo, que estarán bebiendo agua aquí 10, 15, 20, 25 segundos, y se van a seguir buscando en otros lados. Porque, como decía anteriormente, no viven solo de frijoles, ¿verdad? Entonces buscan, unas flores tienen un nutriente, otras flores tienen otro nutriente, un que otro insectito por aquí, por allá, etc. Entonces, si yo veo que vienen dos o más colibríes diferentes, porque si los puedo ver, yo me daré mi tiempo ahí, entonces tendré que poner otro bebedero a cierta distancia para que no se disputen su flor, porque son agresivos, son bien agresivos esos animalitos tan pequeños y bonitos, pero defienden mucho su territorio. Seguimos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!